Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Soy Patricia Pimentel con un boletín informativo y vamos a hacer contacto de inmediato con nuestro compañero y enviado especial, Juan Reyes, quien se encuentra en Dacabón, para que nos cuente cómo se va desarrollando este día en la zona fronteriza con Haití. Juan, adelante. Gracias. Así es, Patricia. Tal y como dices, está bien tensa la situación acá en la zona fronteriza por el lado del cruce Dacabón-Juana Méndez. Hay que decir que se han aumentado las restricciones de parte de las autoridades en conjunto, tanto del CETFRON, Aduana y la Dirección General de Migración, para evitar el flujo de personas hacia este lado de la isla. Hay que decir que las personas que vienen del lado haitiano, precisamente de Juana Méndez, que no tengan la debida identificación como su pasaporte, no pueden acceder al lado dominicano, por lo que se ha armado, como decimos popularmente en buen dominicano, un cuello de botella en la parte haitiana. Como podemos ver al fondo, la gran cantidad de haitianos que están a la espera de ver si pueden cruzar a este lado. Hemos hablado con algunas personas y la situación ya ha comenzado a afectar el desarrollo de muchas actividades en Dacabón. Por ejemplo, hablamos con una señora que hablaba con nosotros y nos explicaba que la situación de impedimento de la entrada de los haitianos impedía que una joven haitiana que diariamente cruzaba la frontera para ir a su casa a trabajar, no ha podido cruzar debido a que ya las autoridades no le avalan el documento que tiene para poder entrar y porque no tuvo la debida documentación para acreditarse a través del Ministerio de Interior y Policía. Decir que hace pocos momentos en este mismo puente que divide el discruce fronterizo de Juana Méndez y Dacabón sobre el río Masacre, estuvo una comisión de la Organización Internacional de Migración o un representante adjunto de las Naciones Unidas, quien estuvo observando cómo se está desarrollando el proceso para analizar. En todo momento se negó a hablar, no quiso hablar, andaban con un amplio grupo de seguridad de la minustad que impedía que nos acercáramos a ellos y para poder abordarlo, poderlo entrevistar. Tratamos, pero ellos se negaron, ellos dijeron simplemente que estaban verificando cómo se está desarrollando el proceso en esta parte para después poder emitir una opinión. Mientras tanto continúan llegando la gran cantidad de haitianos, como podemos ver ahora mismo ahí, esa pequeña motocicleta con un pequeño trailer, cómo va cargada de personas y maletas. Muchas personas con equipaje vienen llegando desde distintos puntos de la República Dominicana hasta Dacabón, para cruzar por este puente, llegar a Juanamente y desde ahí poder dirigirse a su lugar de origen o destino en Haití. Decir también que grupos religiosos están creando en Haití algunas casas de acogida para en un periodo de dos o tres días poder recibir a los haitianos que voluntariamente están regresando hacia su país y después ayudarlos a llegar a su lugar de origen. Esto lo están haciendo cerca de Juana Méndez, pero la situación de tensión ha impedido que podamos cruzar hacia este lado de Haití debido a que hay un tramo de inseguridad. Nos han advertido de que hay un grado de inseguridad muy elevado en la actualidad porque se han elevado los niveles de incomodidad de muchos haitianos ya que no pueden acceder a la República Dominicana por este cruce fronterizo. Repetimos, continúa bien tensa la situación en la frontera dominico-haitiana por el impedimento, los aumentos de requerimientos de parte de las autoridades dominicanas para que los haitianos puedan entrar a la República Dominicana. Deben mostrar su pasaporte debidamente agreditado o tarjeta de residencia o visado para poder acceder al país. Si no, no lo pueden hacer. Juno, podemos hacer ahora un paneo a mi izquierda, cómo las actividades continúan normales acá en el río Masacre. En la parte de Haití podemos ver cómo muchas mujeres vienen a lavar su ropa, vienen a tratar de hacer algunas actividades comerciales. Decir que el mercado binacional que se realiza los viernes, hay posibilidades de que pueda presentar algún tipo de dificultad en el día de mañana, pero esas son situaciones que han estado comentando algunas personas. Como decimos, en este instante, en vivo, está CDN, la frontera dominico-haitiana, en la tierra de nadie, como se le llama específicamente a este tramo, que divide a Juanamente y Dajabón, donde se han aumentado los requerimientos para poder entrar a la República Dominicana. Hay un gran operativo de seguridad de parte de los miembros del CEPFRON. Hemos visto que se ha incrementado el número de agentes que custodian la puerta que da acceso hacia Haití. Y las personas continúan llegando en masa, podemos decir, debido a que muchos temen ser afectados por la deportación o perder sus ajuares. Como podemos ver aquí, hay personas que vienen con sus niños, sus maletas, sus lavadoras, sus planchas, sus ropas, sus camas, para poder cruzar hacia el lado de Haití. Aunque muchos haitianos han demostrado que hemos visto, han demostrado desconocimiento de la realidad. Yo creo que, pese a tener su documentación, podrían ser sacados de la República Dominicana, o ser afectados, tanto por personas como por las autoridades, al momento de ser abordados, y son abordados por las autoridades para las repatriaciones. Ellos dicen que algunos se acogieron al plan de regularización, pero que regresan por miedo, porque creen que en el lado dominicano no se le quiere que ellos estén presentes. Pero, decir también que los camiones de carga que vienen de Dajabón hacia Juana Méndez están pasando con normalidad. Sí, se ha incrementado también el requerimiento de parte de las autoridades haitianas para las personas que trabajan en el lado de Juana Méndez en Haití. Muchos dominicanos solían entrar a Juana Méndez si la documentación solamente con un simple carnet, y muchas veces entraba sin ningún tipo de requerimiento. Pero ahora también las autoridades haitianas, nos enteramos, han decidido reforzar la situación en cuanto a la documentación necesaria para poder acceder a su nación. Patricia, nosotros vamos a seguir aquí llevando todas las incidencias de todo cuanto ocurra en la zona fronteriza, luego del cierre del plan de regularización que dispusieron las autoridades dominicanas, como mandaba la sentencia 168-13, para que las personas puedan regularizar su estatus en la República Dominicana. Ahora continuaremos dando este recorrido y posteriormente entraremos al área de Juana Méndez a ver cuál es la situación, la situación de creación de lugares para recibir a los miles de personas que pueden ser deportados, los miles de personas que han decidido voluntariamente regresar a Haití, para pernotar en algunos lugares que han hecho algunas organizaciones religiosas e internacionales, para después regresar a su lugar de origen o su lugar donde viven sus familiares aquí en Haití. Patricia, ¿tienes alguna pregunta? Bien, gracias Juan. Bastante amplio tu reporte, pero estaremos contigo en este recorrido que haces en la zona fronteriza con Haití, a raíz, como has dicho, de la culminación este miércoles del plazo hábil para acogerse al Plan Nacional de Regularización de Extranjeros. Así que más adelante volveremos a hacer contacto contigo, a ustedes les invitamos a mantener su sintonía para más detalles de esta y otras informaciones.